... para el ministerio, a mí no me distrae eso. ¿Y por qué estás sentada ahí entonces? Ah, porque la serie escoma, la historia, la canta, la de esto y ya. Si no eres tú, te vas a sentir tú. Hermano, ¿necesito que me ayude acá? ¡Ayúdame un pastor! ¡Mire! ¿Qué? Hermano, ¿necesito que te ayude? ¡No, no, que estoy ocupado! Y ese es, oh, y hay otros que son peores. No, pastor, yo no tengo que ser ministerio. A mí yo no le llamo para el decador, para el margenito. Hermano, yo no te estoy llamando para el margenito, te estoy llamando para que me venga a la iglesia. ¡No, pastor, yo no tengo ministerio! ¡Yo no soy evangelista! Te estoy llamando para que diga el patio. Para que...